Naturalitos, estamos aquí en San Miguel de Allende, en Alborada, son las 4 de la mañana, a las 3 y media, y a las 4 de la mañana empieza todo lo que es los, el castillo, los puetes, y pues por aquí vamos a andar, ya saben que siempre los traigo conmigo y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Cada barrio, viene el barrio de la Aurora, es lo único que pude investigar, ahorita vamos a ver que barrios vienen, y es tradición, esas eran las ofrendas que hacían para festejar. Y aquí seguimos Naturalitos, en Alborada, en San Miguel de Allende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y pues, aquí caminando con ustedes la verdad los cuetes siguen pero ay la verdad la verdad les voy a confesar algo me dio muchísimo miedo ya les contaré ahí en casita todo tranquilamente y empezó así como que quiere llover a mi me gusta mucho y bueno ahorita nos vemos chicos pues ya nos vamos ya después de haber grabado un ratito ya después les explicaré más tranquilamente desde mi casa y bueno, ya aquí cierro el videíto espero que les guste cuídense mucho recuerden que en casita nos están esperando nos están esperando adiós adiós y 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